Apenas ayer leí un reportaje de que Guaymasa había llegado a la tormenta de arena Y hoy siendo casi las 2 de la mañana llega aquí a México La tormenta de arena Obviamente estamos sin luz Demasiado viento y mucho calor Así las cosas ahorita aquí en México Con esta tormenta de arena Sorpresiva tormenta de arena Porque no la habían anunciado antes Voy a prender un poquito la luz del celular Y así se ve Muchas colonias están sin luz Porque los vientos siempre han sido fuertes Así que nos sorprendió una tormenta de arena